Lo he visto con otra, te ando en esta tarde Lo he visto con otra, con otra mujer Que no lo querías así hasta tarde Mas hoy confesabas tu alto querer Sabes, vecinita, lo ingresa que has sido Ayer te burlabas de su pobre amor Pero hoy una amiga te ha dicho al oído Lo he visto con otra, te lloras de dolor Tango, tango Vos te fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar tu dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes Esa noche es la ocasión De que llegue hasta tu reja El eco de la queja De un triste glorio Yo tengo mi pena que llevo en el alma Por una perversa me lo sé olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro el silencio, yo no sé llorar Esa vez yo no tengo tampoco alegría Por eso me apena de verse sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas, no puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes Esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reja El eco de la queja De un triste valdolio Yo quisiera un tango hecho de ternura Que unos ojos negros me hiciera olvidar Ojos que me siguen siempre por la vida Y no me abandonan ni para soñar Con su labio rojo, mi ojera violeta Mi existencia fácil y enverenó Dejando a mi madre y a mis noviositas Comence el camino gris de mi dolor Yo he gustado al niño creador No es el alma Yo también fui por padrón Mi vida no tuvo ni un ralo de calmo Que a lo mejor hasta el cielo de mi corazón Hoy muero la sombra de lo que hay en el fuera Y te vivo de ilusión Tan solo ella puso sobre mi quimera El chiste de mi lo que da el valdolio Pero en esta vida la dicha termina Y mis penas pronto se disiparán Si la rosa muere se quiebre la espina Mis buenos amigos la me olvidarán Tan solo imborrante queda el recuerdo Señido el pasado de un poco tenaz De aquella que un día perdió su veneno En la fuente pura de la ingeniería Yo he gustado al niño creador en el alma Yo también fui por padrón Mi vida no tuvo ni un rayo de calma Que a lo mejor hasta el cielo de mi corazón Hoy muero la sombra de lo que hay en el fuera Y te vivo de ilusión Tan solo ella puso sobre mi quimera El triste temido Que no me vuelvo en el valdolio No me vuelvo en el valdolio Como tú eres la tristeza Mi abatido tu corazón Y si besas mi querida No le digas que la quiero Porque la me da vergüenza La pena de tu traición Suena tango y si con otro Dese baila tu tonillo No le digas que me viste Tu rezango a tu guanía No lo quiero que la sepa La famosía que sufrido Y que debía que no tarde Su arromba que solo suerte Tengo un melancólico vecino Y el único amigo De mi soledad Tengo en la puerta del vecino Quizá en mi camino La vuelvo a encontrar Pero entonces Sin rencores Sin deseos de venganza Mi perdón era el abrigo Y en la mano musical De este tango y sufrido De dolor y de esperanza De delito que la acude De haberme hecho tanto De delito que la acude Suena tango que fumo Hasta con patrón y callejero Como sale la tristezza En mi abatido corazón Y si ven ya mi querida No le digas que la quiero Porque la me da vergüenza De pensar en su traición De estar Un melancólico vecino Y el único amigo De mi soledad Tengo en la puerta del vecino Quizá en mi camino La vuelvo a encontrar Tengo triste, tango errante De mi tiempo exagerada Yo conozco tu pasado Yo comprendo tu traición Los malevos no se miran Por los mismos ojos dientes Porque fue tu cuna el bajo Y el lujo tu seducido Cuántos guapos se marcaron Al compa de tus acordes Y en el bajo cual pantal Se trenzaron a favor Y tu música doliente Si habrá servido de alunio Pa' que duerma un sueño rico Él vive de algún matón Tengo triste, tango errante De mi tiempo exagerada Que existe de esa vecina Mi hermanita espiritual Una noche en la vinoca Al compa de tus acordes Vi rodar de sus pupilas Su lagrimón virginal Tengo triste y los valervos Llan todo su traición Porque saben que ya nunca Te vuelven a jugar Porque has estado jugando Por las cuarenta de pasos Y es al nudo que te cogen Si no te andas de pancara Ahora luces tus acordes Como domina patanada Porque sos igual que todos Los que han sido de guardiana Los que hasta hoy conajentos Juntos nos he venenado Porque hoy están en la buena Lanzan su grito triunfar Si yo te pidiera cuenta De tanto mal que has causado A esas pobres mujerecitas Tus noches desean parar Ya ni volviendo a la cuna Donde empezó la asistencia Pagarías tanto daño Al que te llamó Tengo triste, tango errante De mi tiempo tan pelada ¿Qué hiciste de esa vecina Mi hermanita espiritual? Una noche en la milonga Al compa de tus acordes Vi rodar de sus pupilas Su lagrimón virginal Tengo triste y los valervos Llan todo su traición Porque saben que ya nunca De volver a tu hogar Porque has estado jugando Con las cuarenta del macho Y es al niudo que te coge Si no te andas de pancha